Hoy día nos encontramos en este hito comunicacional, en esta actividad del lanzamiento del aceite guanglén, el aceite más austral del mundo en Manu Mapuche y que está obviamente en la comuna de Los Sauces. Este es un trabajo que venimos desarrollando desde hace algunos años y que hoy coronamos con este hito comunicacional para lanzar este producto de aceite de oliva que vamos a poder comercializar prontamente. También hoy día es el inicio de la cosecha de oliva. Esta comunidad y esta comunidad de siete personas, de siete familias que están trabajando en torno al desarrollo y a la producción de olivas, denominada el Valle de Santa Rosa, se encuentran agrupadas desde hace algún tiempo y en donde han recibido diferentes fuentes de financiamiento y asesoría desde la Unidad de Desarrollo Económico Local, de nuestro municipio y obviamente de todos los estamentos públicos y privados que han llegado hasta acá, a esta comunidad, a este grupo de olivicultores, en donde damos las gracias también a instituciones como INDAP, como CONADI, como INIE Carillanca, la empresa privada que han permitido establecer este huerto y poder trabajarlo para que tenga una excelente producción. Estamos presentes aquí en esta comunidad indígena de la Comuna de los Sauces para el lanzamiento de este aceite, fíjense, Wanlen, Estrella del Sur. Este aceite es producto del trabajo de siete olivicultores del Valle de Santa Rosa, acá de la comuna, y es fruto de un esfuerzo de años que ha sido apoyado por diversos servicios públicos a través del Plan Nacional de Desarrollo Rural, que tiene acá su piloto. Es este un hito muy importante en el desarrollo de estos agricultores dado que estamos en la cosecha respectiva que va a dar lugar al aceite que tengo en mis manos. Este aceite de oliva es producto de la plantación de olivos que está acá, que es aquella que se encuentra en manos de productores mapuches en la zona más austral del mundo. Por lo tanto, este aceite de oliva es un producto especial, es un producto con el sello originario de INDAP y es un producto que va a llegar a los mercados formales a partir de este hito.